Vamos todos a separar, porque mi mami ha llegado, ya no estoy loco, ay sí, porque me encuentro con ella. Cuando mi mami no estaba, yo no podía dormir, pero mi mami llegó y yo puedo dormir bien, porque mi mami ha llegado, ya no estoy loco. Yo no estoy loco, ay sí, porque me encuentro con ella. Ya que la cama fuera, tenía canela y hormigas, la sala está mojada, también la boté. La vamos por la cama, pero mi mami la concierta a mi amor. Señores, vamos a tomar, señores, vuelve mi mami, vamos a celebrar consigo. Señores, vuelve mi mami, vamos a tomar, señores, vuelve mi mami, vamos a tomar. Señores, vuelve mi mami, vamos a tomar, señores, vuelve mi mami, vamos a tomar. Gracias por ver el video.